los yankees de new york le ofrecen contrato al catcher dominicano gary sánchez señores reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo suscríbanse por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos los yankees de new york planean ofrecerle un contrato al catcher dominicano gary sánchez indicaron fuentes indy pues que prefieren mantenerse en animato con relación a este tema pues el miércoles terminó el el periodo que tienen equipos para ofrecer contratos a los jugadores elegibles para el arbitraje salarial temporada del 2021 y gary sánchez fue reemplazado recuerden ustedes por kai y guashioka como catcher principal de los yankees de new york en los playoff luego de que apenas bateó para punto 147 la temporada regular con 10 sonrones y 27 perdón 24 carreras remolcada pues en promedio hubiese sido el más ha sido el más bajo en las grandes ligas para gary sánchez y pues en las mayores si sánchez hubiese tenido suficientes turnos para calificar el dominicano pues había continuado pues quizá con una buena temporada pero en este caso el dominicano gary sánchez tuvo un mal ritmo en el bate y también defensivamente al irse de 8-1 en tres juegos con el único un honrón en los que fueron los playoff así es pues en el 2019 gary sánchez conectó 34 cuadrangulares en sólo 104 juegos con promedio de punto 232 pues en seis años en todo el tiempo que tiene con la franquicia de los yankees de new york en la que ha sido dos veces el juego de estrella el cari sánchez batea para punto 236 y con 115 golas cerca y 286 carreras impulsadas bueno esto habla esto habla bien de la relación yankees gary sánchez porque aparentemente si es que tienen intenciones aunque lo que no entendemos es que como no se lo han ofrecido aún si realmente hay intenciones de pues retener a gary sánchez recuerden ustedes también que esto es un negocio y por ende el hecho de que los yankees lo quieran retener no quieren decir necesariamente que tienen que no hayan las posibilidades de que él sea cambiado eso no eso no cambia el hecho de no implica que como dice como dice el refrán y eso no quiere decir que es una garantía para gary sánchez el hecho de que los yankees quieran ofrecerle un contrato a él sino que es una posibilidad también que los yankees tiene de que si realmente quieren cambiar uno en el futuro pues que obviamente tiene que tenerlo con ellos es algo de simple lógica señores gracias por estar con nosotros encima de parte de parte nuestra un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes